Bienvenido a la Chispa de Prometeo, a este segundo episodio bonus de nuestro podcast, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escriptore y Benevietes y hoy estamos en compañía de Yada Bertinazzo. Yada es operadora de la Oficina de Información Turística de Vicenza, trabaja para el consorcio Vicenza E y ha tenido la grandísima amabilidad de dedicarnos un ratito para conversar un poco sobre este personaje tan importante en esta ciudad, para conversar un poco sobre Palladio y conocerlo un poco mejor. Si quieres no perderte ninguno de los episodios bonus, no olvides suscribirte. ¡Gracias! Pues bien, para continuar este fascinante viaje, que en realidad es un viaje en el tiempo y no solo en el espacio, vamos a ver qué trajo a Vicenza, a Goethe. Y lo trajo el amor, lo trajo el enamoramiento. Goethe estaba tremendamente enamorado de un grandísimo artista que es Andrea Palladio, un grandísimo arquitecto. Y es interesante porque toda esta temporada, toda esta experiencia que estamos haciendo junto a Goethe es una especie de juego de espejos, un juego de espejos del tiempo y del espacio. O sea, Goethe viaja en el siglo XVIII buscando las huellas de los artistas de Renacimiento, pero también de los artistas latinos. En el Renacimiento encuentra Palladio, que busca en realidad inspiración en Vitruvio, entonces en la antigüedad clásica. Entonces nuestra intención con esta temporada es continuar este juego, agregar un espejo más a este juego. Y es en este juego, precisamente, que tenemos hoy el grandísimo privilegio de poder compartir unas palabras con Yada, que nos va a introducir un poco a quién era este personaje. ¿Quién era este Andrea Palladio del que Goethe tan enamorado estaba? Sí, efectivamente, Andrea Palladio es el arquitecto más importante del Renacimiento y uno de los arquitectos más importantes de todo el tiempo. Y efectivamente, Andrea Palladio proyectó la mayoría de las obras y de los edificios que podemos ver también hoy en día en Vicenza. Y Goethe, efectivamente, viajó a través de Italia a partir del septiembre de 1786 y llegó a Vicenza el 19 de septiembre y se quedó aquí una semana. Aquí fueron suficientes pocas horas para hacerse una idea de la ciudad y para darse cuenta de que la arquitectura de Palladio es muy, muy importante para toda la ciudad. Bueno, ya el hecho de que se quedase una semana es significativo. En Florencia se quedó tres días. Efectivamente, sí. De hecho, dicen en sus palabras, leemos que tenía muchísima, muchísima gana de llegar a Vicenza y a Verona y por supuesto a Venecia. Y luego ya, como había dedicado tanto tiempo al Véneto, Florencia tenía que ir rápido porque luego tenía que llegar a Roma. Pero aquí la verdad que necesitaba parar para ver la maravilla que había. Sí, efectivamente. La realidad es que nosotros tenemos muchísimas obras aquí en el casco antiguo, pero también en la provincia con las 16 villas proyectadas por el arquitecto, ¿no? Y por lo tanto, Goethe se quedó aquí muchísimo tiempo. Empezó su visita con el Teatro Olímpico, por supuesto, uno de los teatros más importantes de Italia. El Teatro Olímpico fue proyectado por Andrea Palladio. Es que los trabajos empezaron en 1580, es decir, el año de su muerte. De esta manera, él nunca consiguió ver realizada su obra mayor. Vincenzo Scamozzi, que se considera como su heredero, terminó los trabajos en el Teatro Olímpico y también con la intervención del hijo de Andrea Palladio, Silla. En el Teatro Olímpico, por supuesto, Vincenzo Scamozzi realizó la escena del teatro, que al principio la escena estaba realizada solamente para el primer espectáculo en el Teatro Olímpico, es decir, el Edipo Rey de Sófocles. Sí. En realidad, la escena se quedó y se puede ver también hoy en día. Que es una maravilla. Es una maravilla. Para poner un poquito en contexto a quien nos escucha, el Teatro Olímpico de Vicenza, de Andrea Palladio, no es solo un teatro tremendamente importante, es el primer teatro. Bueno, porque, bueno, quien nos sigue a Teatro Strapato y ha seguido un poco también nuestras investigaciones sobre la historia del teatro y lo que supuso la comedia del arte y todo el teatro del Renacimiento, sabrá que el teatro se realizaba en lugares improvisados para ello. O sea, no había lugares estables para el teatro. De hecho, la Academia Olímpica pide a Palladio que proyecte un teatro techado porque no había un lugar adecuado donde asistir al teatro. Entonces, no es solo un teatro importantísimo, precioso, una auténtica obra de arte, sino que es el primero que verdaderamente podemos llamar un teatro teatro, ¿no? Efectivamente, sí. Es el primer teatro cerrado con tejado en la historia. Y por esta razón es muy, muy importante para nosotros y en realidad para todo el mundo, ¿no? Bueno, y todo el trabajo que comentabas de la escenografía que se hizo para el Edipo, que es preciosa en realidad porque es bella como en realidad se utilizó las tres puertas para crear tres caminos que en la historia de Edipo los tres caminos son tremendamente significativos porque son el punto quizás, aunque estos son tres caminos de la Tebas, de la imaginación, pero los tres caminos son los tres caminos en los que él cambia el destino de Edipo, ¿no? Donde se encuentra con Layo. Entonces, es muy significativo que haya esta perspectiva espectacular de estos tres caminos que el público puede ver, ¿no? Y hemos tenido la suerte de poder visitar el teatro esta mañana y la verdad que otra cosa que me impresiona muchísimo es que siendo Paladio un hombre de renacimiento que tanto quería llevar otra vez a la vida el mundo antiguo y toda su fuerza, me impresionaba el hecho de que está construido el teatro entre lo que sería el proseño y toda la parte que está en el escenario, prácticamente toda la construcción de este grandioso palacio, prácticamente como si fuera uno de los palacios de Tebas, sigue prácticamente todo alrededor de la platea. Entonces, tú que eres prácticamente el espectador, tienes como la sensación de verdad de estar al mismo tiempo viendo y estar dentro de Tebas junto a todos los ciudadanos y a Edipo y a su tragedia. Y la verdad que esto encuentro que es la cosa más clásica en el sentido también griego del teatro, que era un teatro que estaba hecho para que el ciudadano fuese parte de la ceremonia del teatro y de lo que ocurría en escena. Así que la verdad que es una experiencia maravillosa. Sí, efectivamente. Y además hay conciertos y espectáculos también hoy en día en el Teatro Olímpico. Esto es maravilloso. Sí. O sea, es un espacio verdaderamente vivo. Sí, efectivamente. Es lo que pasa con la historia a veces, ¿no? Se museifica, se encierra un poco en esta cosa de mera contemplación. Sin embargo, que este espacio, después de 500 años, siga siendo utilizado. Eso es un milagro maravilloso. Efectivamente, sí. El Teatro Olímpico se puede, por supuesto, visitar y vienen turistas de todo el mundo para visitarlo. Pero hay también conciertos, espectáculos y tragedias clásicas que cada año están aquí en el Teatro Olímpico. Tenemos, por supuesto, un festival de música jazz y de música lírica. Y esto es muy importante. Ah, sí. Y otra cosa interesante del Teatro Olímpico es que Goethe pudo asistir a una reunión de la Academia de los Olímpicos. Sí. Muy interesante. En la cual, en la antigüedad, se reunía parte de la nobleza, es decir, la gente un poquito más distinguida y los eclesiásticos. Y aún hoy en día se puede asistir a estas reuniones aquí, no en el Teatro Olímpico, sino en el salón al lado del Teatro Olímpico. Y normalmente se discuten sobre temas científicos, literarios y humanistas. Y esto es también muy interesante, ¿no? Porque como Goethe pudo asistir a estas reuniones, también hoy en día nosotros podríamos asistir a una de estas reuniones. Es bello. Lo que es interesante también, como a la reunión precisamente a la que asistió Goethe, el protagonista de la reunión era el Palladio. Efectivamente, sí. Era un interesante debate sobre la imitación. Evidentemente tenemos que ponernos en este contexto renacentista, clásico, en el que se está observando constantemente la antigüedad. Y se debatía sobre qué contaba más, ¿no? Si la imitación de los clásicos... Más proficuo para las bellas artes contar con la imitación o con la invención. Y de hecho la cosa hermosa es que Palladio prácticamente era el más nombrado en ambos lados, porque él tanto fue, digamos, el más neoclásico de los renacentistas, cuanto fue muy innovador en su forma de expresarse como arquitecto y como artista. Entonces, claro, ambos bandos podían nombrar a Palladio. Efectivamente, sí. Sí, sí, es muy interesante esa cosa. Pero Palladio no se limita, evidentemente, al Olímpico. Como bien nos decía Yada, esta es su obra. Si fuese un escritor sería una publicación póstuma. Efectivamente. Porque él falleció antes de que... De hecho, alguna decisión tomaron sin tener en cuenta su criterio de proyectación, como en muchas otras estructuras, evidentemente. Pero Vicenza está llena de Palladio. O sea, este Palladio vicentino, ¿por qué un artista que nace en Pádua venimos a estudiarlo a Vicenza? O sea, una ciudad que no es la suya. A cuenta de que venimos a Vicenza a conocer a Palladio. Sí, aunque Palladio no nació aquí en Vicenza, sino en Pádua, Vicenza, como ha declarado la UNESCO, es reconocida universalmente como la ciudad de Palladio. Porque Palladio proyectó justo aquí la mayoría de sus obras. El Teatro Olímpico es un ejemplo, por supuesto, pero también la Basílica Palladiana, la Villa La Rotonda y todos los monumentos aquí en el casco antiguo de la ciudad. Por ejemplo, la Basílica Palladiana es la segunda obra mayor de Andrea Palladio en Piazza dei Signori, la plaza principal de la ciudad. Y la Basílica Palladiana, contrariamente a lo que se puede pensar, no es una iglesia. Efectivamente. Aunque lo parece, ¿eh? Efectivamente, sí. Es que se llama Basílica porque hace el siglo IV la palabra Basílica no era utilizada en un contexto religioso, sino representaba un edificio donde en el primer piso había tiendas y en el segundo piso solía reunirse el ayuntamiento. Hoy en día, evidentemente, ya no es así, porque es uno de los museos y uno de los monumentos de la ciudad. Y normalmente, en invierno, acoge muchísimas exposiciones. Sí, y aparte de que es de una monumentalidad tremenda. Es uno de esos edificios que se puede estudiar en los libros, pero hasta que no se visita, en realidad no se ha hecho la experiencia, ¿no? Son edificios de experiencia. Es como también el teatro, ¿no? El teatro muchas veces se lee, inclusive el mismo Guete dice, es muy pequeño, es chiquitito. Entonces uno se lo imagina súper pequeño. Luego los ves en las fotografías tomadas con grandángulo y dices, no, pero si en realidad es enorme. Y luego en realidad la cosa no es que es ni pequeño ni grande, sino que tiene exactamente esa medida que solo puedes experimentar y no puedes imaginar, ¿no? Y un poco lo mismo pasa con la Basílica, ¿no? Efectivamente. Que es, son, son, por eso es tan importante viajar, por eso es tan importante conocer los sitios, porque en realidad detrás de todas estas cosas lo que hay son grandes experiencias, ¿no? En el caso de Palladio, pues son grandes experiencias estéticas, detrás de las cuales había toda una filosofía, una filosofía inclusive matemática. O sea, la Villa Rotonda es todo un juego de casi de numerología, ¿no? Es una cosa tremenda. Efectivamente, la Villa Rotonda es una de las villas más visitadas por los turistas y, por supuesto, es una de las obras de Andrea Palladio. No se sitúa en el casco antiguo de la ciudad, sino en una agradable colina, no muy distante del centro. Y fue justo Goethe que describió a la Villa Rotonda como un edificio cuadrado que encierra una sala redonda. Es que lo más interesante de la Villa Rotonda es que cada lado es igual al otro. Es decir, que cada lado podría ser la fachada de la villa y que desde cualquier lado se mire la villa, se puede mirar la villa en todo su esplendor. Y sobre todo, Palladio proyectó las escalinadas y los pórticos mucho más grandes que la villa misma. Es decir, que es muy importante la armonía en sus obras y los juegos de perspectiva gracias a las columnas y a los pórticos. De hecho, estas son palabras que vuelven mucho hablando de Palladio. La palabra armonía, la palabra perfección, la palabra juego. Porque efectivamente toda su arte está basada en ese concepto al mismo tiempo ideal y práctico. Otra cosa que hemos notado y hemos leído a propósito de Palladio es el hecho de que él tenía también mucha atención a realidad, al contexto en el que realizaba sus construcciones, sus obras, porque uno de los ideales también de los hombres del Renacimiento, de esta nueva forma de concebir el espacio, es el de hacer que las construcciones humanas sean parte del paisaje y no haya prácticamente cortes entre lo que es agregado por nosotros humanos y lo que es la naturaleza. Y me parece un detalle verdaderamente hermoso también de su trabajo. Sí, efectivamente, Palladio, antes de proyectar una obra, solía estudiar el contexto, el ambiente y los edificios cercanos. Por ejemplo, en la Basílica Palladiana solía estudiar los edificios cercanos, por supuesto, y también el edificio enfrente de la Basílica Palladiana, el Monte de Pietá. Y la otra obra en la Plaza de los Señores es la Loja del Capitaniato, otra obra de Andrea Palladio que encierra esta plaza de Vicenza. Sí, era un estudio profundo. Muchas veces yo diría que lo llevaba mucho más allá del analizar el contexto arquitectónico y natural, sino que ha analizado inclusive el contexto emocional o caracterial de quien le ordenaba la obra. Sí, por supuesto. Porque en la Villa Rotonda, en realidad, él coloca esta cúpula espectacular dentro de una residencia, lo cual resultó de un impacto tremendo y era algo totalmente novedoso, pero conociendo quizás el notable ego o gran estima de sí mismo que tenía quien se la había encargado. Sí, sí, por supuesto. Entonces, sí, digamos que en Palladio encontramos este deseo de armonía que viene del Renacimiento. Palladio quizás está más considerado un manierista, pero por otro lado, anticipa el barroco. O sea, Palladio es ese punto de encuentro de... bueno, yo creo que como todos los grandes artistas. Efectivamente. O sea, los grandes artistas anticipan siempre lo que vendrá después. Consiguen hacer lo mejor con lo que heredan y consiguen catapultar con lo que hacen las nuevas ideas, las nuevas tendencias. Como todos los grandes también, yo creo que podemos decir que las huellas que deja Palladio en el arte arquitetónico, pero también el arte en general, porque a partir de su trabajo han seguido muchísimas copias y muchísimas emulaciones y muchísimas formas de reutilizar lo que él propuso y reutilizar sus cánones que de verdad han sido a lo largo de la historia y del espacio, porque no solo en Italia encontramos trabajos que siguen siendo paladianos. Sí, en efecto, el estilo de André Palladio, el paladianismo, se difundió en todo el mundo. Desde, por ejemplo, la Casa Blanca en Washington, a la británica Queen's House o a los numerosos monumentos en San Petersburgo. Y por lo tanto, podemos ver los elementos típicos del estilo de André Palladio, o sea, la armonía, la simetría, las columnas, en todos estos edificios en el mundo. De hecho, es interesante porque la gran herencia de Palladio, digamos que no está en Vicenza. Palladio, sin duda, aquí hizo nacer su fuente, pero su fuente ha creado ríos que han llegado lejísimos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cuáles son las características principales de Palladio? O sea, cuando la gente piensa, o sea, cuando hablamos de este estilo paladiano, ¿a qué nos referimos? Bueno, André Palladio toma elementos del clasicismo y lo representa en llave contemporánea y moderna, para su edad, por supuesto. Y su estilo se puede describir como muy elegante, que recuerda una imagen de potencia, de cultura y de adaptación a todo el contexto y el ambiente cercano. Y, por supuesto, en prácticamente todos sus edificios, en la Basílica, como en la Villa La Rotonda, encontramos estas columnas y los juegos de perspectiva y la simetría para él es realmente muy, muy importante. Sí, digamos que la gran palabra sería el equilibrio. Efectivamente, sí. El equilibrio entre el pasado, el futuro, el presente, el equilibrio de todo, inclusive de la iluminación, la orientación de los edificios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Yada. Esta es una pequeña pausa técnica. Muy bien. Y volvemos de esta pequeña pausa. Seguimos aquí en la maravillosa Vicenza con Yada. Y quizás para ir cerrando también un poco este viaje que nos lleva a descubrir a Palladio, tengamos que hacer algunos pasos atrás. Tendríamos que dar algunos pasos hacia atrás. Y es el hecho de que, lo comentábamos al principio, que Palladio, de hecho, admira muchísimo a Vitruvio. De hecho, Palladio estudia en profundidad a Vitruvio. Vitruvio sigue siendo, en el Renacimiento, es el modelo arquitectónico en el que se inspiran muchísimos artistas. Goethe, inclusive, llega a decir, finalmente comprendí a Vitruvio una vez que estudié a Palladio. Y vamos a, coméntanos un poco esta relación de Palladio con la antigüedad. Sí, efectivamente, en Vicenza, Andrea Palladio conoció a Gian Giorgio Trissino, su mentor, que lo puso bajo su protección, ayudándolo a completar su formación. Y fue junto a Gian Giorgio Trissino, que se fueron a Roma, para estudiar un poquito los edificios clásicos. Y, de esa manera, Palladio pudo entender realmente cómo fueron construidos todos los elementos de los edificios. Y estudió muy bien, por supuesto. Y luego intentó reproducirlo en llave contemporánea. De hecho, toda esta puerta que se le abre a la antigüedad clásica, a la arquitectura, a Palladio, esto lo voy a decir yo porque sé que Yada no lo va a decir porque es una persona elegante. Pero tienen que saber que, de hecho, si estudiamos a Palladio en Vicenza, aunque sea Padovano, es porque Palladio de Padova se fue corriendo. Él escapó de allá. O sea, Padova tuvo una experiencia terrible. Los padovanos tienen muy poco para estar orgullosos de ser la patria de Palladio. Porque, en realidad, fue Vicenza la tierra que a él le dio no solo las oportunidades, sino también las ideas. Fue precisamente aquí donde él pasa de ser un mero artesano a convertirse en un verdadero artista. Quizás la diferencia entre el artesano y el artista sea precisamente esa cosa indescriptible que es la inspiración. Entonces, él, esa inspiración, ese florecer de algo grande que llevaba adentro, todo eso ocurre aquí en Vicenza. Y de Vicenza, sobre todo, hace una gran explosión cuando lo llevan a Roma. Sí, efectivamente. Y nosotros reconocemos parte de esa Roma en el Palladio de Oro. Sí, sí, por supuesto. Y podemos, además, decir que Vicenza es una ciudad reconocida por la UNESCO, con 23 monumentos en el casco antiguo de la ciudad de Palladio y también con las 16 villas de la provincia. De hecho, es un recorrido precioso que está, aparte, muy bien indicado por toda la ciudad para, iniciando desde el teatro, recorrer prácticamente toda la Vicenza de Palladio, que es verdaderamente monumental y precioso. Exactamente, disfrutable todavía todo este mundo antiguo a la enésima potencia, de verdad, maravilloso. Sí. Y luego, bueno, también han sido cosas que se han ido poniendo en valor con el tiempo, ¿no? A medida que se ha tenido ocasión. Entra a formar parte del patrimonio de la UNESCO. Luego, en el 2008, es el aniversario de la muerte del Palladio, ¿no? Sí, efectivamente, sí. 2008 fue un año muy importante para nosotros aquí en Vicenza. Se celebró el quinto centenario de su nacimiento. De su nacimiento, perdón. Sí, de su nacimiento. Y desde aquel año fueron organizadas unas exposiciones para conmemorar al genio de la arquitectura. La primera exposición tuvo lugar, por supuesto, aquí, en su ciudad, en Vicenza, en Palazzo Barbarano, que hoy es el Palladio Museum. Pero luego, la exposición tuvo lugar también en Londres y también en Barcelona y en Madrid. Ah, en Barcelona y en Madrid. También en la península ibérica, sí. Entonces, hay deberes para nuestros oyentes de buscar materiales en castellano sobre el Palladio y su paso en el 2008 por tierra española. Sí, efectivamente, la muestra repasaba la trayectoria vital y profesional del arquitecto con más de 190 obras. ¡Guau! Incluía, por supuesto, dibujos de André Palladio, pero también unas piezas de Canaletto, Veronese y El Greco, para contextualizar un poquito su trabajo y para subrayar la conexión que él estableció con los artistas de su época. Claro, claro, claro. Claro, que el Canaletto, por ejemplo, que evidentemente es posterior al Palladio, pero es el gran pintor de los paisajes de Venecia. Sí, sí. El Canaletto es más, es un poquitito anterior al paso de Goethe, casi, casi coinciden. Pero es interesante que nombres este tema del Canaletto porque Palladio no solo trabajó en Vicenza, de hecho trabajó en otros muchos sitios del Venecia. Venecia fue otro sitio importante para él, evidentemente, porque pudo también allí realizar obras importantes, sobre todo en ámbito eclesiástico, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que su obra más civil está en Vicenza, sin embargo, el Palladio más religioso eclesiástico es en Venecia. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Y hay unas villas también en Padua, pero no muchísimas. Y algún entrevillo también. Y algún entrevillo, sí. Sí, sí, sí. Efectivamente, no, padovanos no se enfaden. Bueno, padova tiene también muchas otras bellezas, evidentemente, así que puede compartir bien Palladio con los demás. Sí, 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 sí. Bueno, padova también, de hecho, comparte con Vicenza el hecho de tener uno de los primeros espacios teatrales nobles, ¿no? Porque, de hecho, el famosísimo, no se podría llamar un teatro, pero sí un espacio teatral que está al lado de San Antonio, en el que Rutzante interpretaba para sus mecenas las obras. Así que, bueno, en realidad, todo el Véneto es maravilloso y está lleno de arte, ¿no? Y en esta relación que tenía Palladio con la antigüedad clásica, evidentemente el manual de referencia era Vitruvio, como habíamos dicho, los textos de Vitruvio eran el texto de referencia para los artistas. Pero Palladio hace una cosa tremenda y es que él escribe los famosos cuatro libros de la arquitectura. Efectivamente, sí. ¿Qué son estos cuatro libros de la arquitectura? Él escribió estos cuatro libros de la arquitectura donde describió, por supuesto, su estilo. Lo más interesante de estos libros es que él describe muy, muy precisamente cada edificio. O sea, los materiales, la familia por la cual él proyectó una villa, por ejemplo, el contexto, el ambiente y todo lo que hace efectivamente el edificio. Y también hoy en día podemos leer estos libros y son mucho interesantes para nosotros para entender un poquito más de su arquitectura. Yo creo que lo más fascinante de los cuatro libros del Palladio es el hecho de que él es como consciente de la importancia de su obra. O sea, es un autor, es un arquitecto, es un artista que es plenamente consciente de lo revolucionario que ha sido. Y en realidad estos cuatro libros yo creo que son la declaración del hecho de que es consciente de eso. Porque con estos cuatro libros es como si él dijese, ok, si hasta ahora el modelo ha sido Vitruvio, señores, ahora ha llegado el modelo Palladio, ¿no? Y tenía razón. Efectivamente, sí. Porque efectivamente, como nos decía Yada, la misma Casa Blanca en Washington es un modelo neopaladiano. El neopaladianismo lo encontramos en todos lados, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, Palladio es el único arquitecto que dio su nombre también a su estilo de la arquitectura. El paladianismo, ¿no? Deriva de su nombre. Sí, 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 sí. Otro detalle que me encanta sobre su nombre, hemos hablado de su mecena y de su mentor, Trícino, y de hecho me encanta esta anécdota sobre el nombre Palladio, porque yo descubrí que Palladio es un nombre artístico y que fue sugerido precisamente por Trícino como inspirándose a nada más y nada menos que a la pala de Atena. Sí. Entonces, Atenea en español. Atenea en español. Perdonad, lo he dicho a la italiana. Y entonces este nombre es, digamos, un homenaje a la diosa de las artes y la verdad que Palladio ha hecho mucho honor a su nombre a través de su arte. La verdad que maravilloso. Sí, sí. Inspirado por los dioses. Efectivamente, sí. Y ahora vamos a cerrar, yo creo que como con toda historia de un artista hay que cerrar en el momento en el que desaparece, ¿no? Palladio muere. ¿Y qué pasa con Palladio? ¿Dónde muere? Bueno, acerca de su muerte no se sabe muchísimo. Lo único que se sabe es que murió probablemente en Vicenza, pero no estamos seguros, en 1580. Y enseguida fue enterrado aquí, en la iglesia de Santa Corona, en el casco antiguo de la ciudad. 300 años después, la ciudad quiso donarle un entierro mucho más importante. Y su tumba fue traslada al cementerio mayor. Es que cuando abrieron su tumba, encontraron 30 cuerpos. Y que como no sabían cuál era el de Andrea Palladio, tomaron el cuerpo con el cráneo más grande. Porque como él era muy inteligente, se suponía que también su cráneo fuera el más grande, ¿no? A ver, Lombrosio estaría de acuerdo. El famoso antropólogo de la delincuencia torinés, que medía los cráneos de los delincuentes para entender qué había en la forma del cráneo que hacía que fuesen asesinos o fuesen genios. Seguro que el de Palladio al ser tan grande tenía que ser brillante, ¿no? Tenía que ser brillante. Pues bueno, yo creo que con esto cerramos este delicioso encuentro sobre Palladio. Yada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros una posibilidad hermosísima, esta de tenerte con nosotros, descubrir tantas cosas y poder visitar esta hermosísima ciudad con sus tesoros, la verdad. Y te tenemos que felicitar por tu español, que es verdaderamente maravilloso. Gracias. Que le agradecemos nosotros y nuestros oyentes. Muchas gracias, de verdad. Pues bueno, con este recuerdo de Palladio, este pequeño momento para recordarlo, para descubrirlo, para redescubrirlo, les dejamos hasta el próximo episodio. Este ha sido un episodio bonus, un episodio extra de La Chispa de Prometeo. Habrá algún otro en esta temporada. Y nada, nos vemos dentro de una semana. Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!